En medio de toda esta tragedia que ha inlutado nuestro país, hay guatemaltecos que resaltan por la labor que realizan, como es el caso de personas que han tomado tiempo, se han tomado tiempo para llevar alimentos a los familiares de las víctimas que han perdido a sus seres queridos en el hogar seguro Virgen de la Asunción. Desde el pasado jueves, varios guatemaltecos se han acercado a las afueras del Instituto Nacional de Ciencias Forenses y NACIF para llevar agua pura y alimentos a los familiares de las víctimas que han llegado al lugar para identificar y recibir el cuerpo de sus niñas. Realmente es un corazón de madre que no me deja dejar a una mamá aquí sola sin saber qué más hacer. Y en espera de sus reacciones, pues también habemos con otro grupo de amigas más. Ayer estuvimos apoyándolas un poquito con sus hijos, pudimos al menos recaudar un poco de fondos para comprarles unos panes para el almuerzo. Y anoche pues que se nos ocurrió también organizarnos en el grupo ya de Facebook para poder traer un poco más de cosas. Ahorita pues ya pudimos dar desayunos, al menos algunas personas que ya están acá. Y pues esperamos también otro grupo para la tarde, para los almuerzos. Con el pasar de las horas también se acercaron diversos guatemaltecos con café, panes y otros alimentos para apoyar a estas personas en un momento tan duro y difícil como lo es la pérdida de un ser querido.